Saborentarima.com ¿Cuántos años en la Salsa Dura? Wow, desde que empecé la música ya van a ser casi 35 Ajá, es decir que arrancó por allá cerca de los mil novecientos setenta y cinco Un poquito más después, en el setenta y siete El setenta y siete, perfecto maestro, siempre en el bajo Sí, siempre ¿Qué agrupaciones ha incorporado en su vida profesional? El primer trabajo como bajista profesional fue con la arquitecta de Johnny Colón El señor Johnny Colón Creo que fue en el setenta y nueve por ahí Y de ahí para acá, bueno Ha sido bastante, casi todos los de Nueva York Una gran variedad Mucho, sí Y ahora está reunido con el maestro Gilberto Colón Sí, de hecho que también lo conozco como desde setenta y siete por ahí Cuando era profesor en la escuela de Johnny Colón Music School Una escuela de música en el barrio Que el señor Johnny Colón era director Y ahí conocía a Gilberto ¿Las relaciones de producción musical o escasamente es el encuentro? ¿O por el contrario es una gran amistad? Bueno, gran amistad Gran amistad Y en esos recorridos del maestro Gilberto Colón ¿Qué le recuerda? ¿Qué le ubica por ejemplo con Colombia? Bueno, mira Colombia, este Lamentablemente nunca estaba allá con Gilberto Ajá Pero he estado con Bueno, la primera vez fue con Willy Colón La última vez también que fui hace como año y pico Fue con Willy Colón también Y entre medio trabajé con Ninja Y con DLG Yo iba mucho con DLG DLG Esa era otra época Otro estilo de música Es latina, es salsa Pero diferente A la salsa dura Pero siempre con swing Porque si no tiene swing Yo no me interesa hacerlo Ok Ahora, algo importante maestro En las últimas producciones musicales Que se han destacado en la salsa dura ¿Qué aporte ha tenido de su parte? Fíjate que no Wow, pregunto Porque no me acuerdo De las últimas que yo he hecho No me acuerdo Muchas Este Es que se hace Hoy día se hace No se hacen producciones así como tal De siete o ocho temas Se hace un tema aquí Un tema allá ¿Qué podemos esperar a futuro Del maestro Rodríguez? Bueno Yo quiero hacer un proyecto No sé No sé que Cuéntenos Aquí entre nosotros Que esto no se da mucha gente cuenta ¿Cuál va a ser ese proyecto? Bueno, no sé Tiene que comprobar un poco De todo lo que yo hago Yo toco música americana Como toco la música latina Tiene que ser un poco de todo O sea Es para mi deleite No es para vender discos Sino para Para que en el mañana Cuando tenga nieto Yo puedo ver que Tú sabes Que por lo menos su abuelo Tú sabes Luchó duro Por 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 los logros Por los logros Definitivamente Lo importante es dejar un legado Dejar una historia Bueno Si lo quieres ver así Sí Ok Pasaba con nosotros El maestro Roberto Rodríguez Jr Hoy en BB King En una actividad de homenaje También al maestro Gilberto Colón Amén